Partieron, partieron, en la delantera, marcha adelante, segundo Iraia, tercero muy ruda, cuarto Yifa, quinto por fuera el palanqueño, este va pasando al segundo lugar en la curva de los 900. El palanqueño por el centro pasa al primer lugar, segundo marcha adelante, tercero muy ruda, cuarto Yifa, quinto rostro simpático, sexto Iraia, y la séptimo por fuera, Zaférica, octavo Maestro Neto, noveno Quebrada Seca, penúltimo Amado, última foto velada entrando a tierra derecha. El palanqueño en la delantera, un cuerpo, segundo marcha adelante, tercero muy ruda, cuarto, en el cuarto lugar queda Rostro Simpático, quinto por fuera, Yifa, sexta volerado interior, Iraia, pasaron los 400, marcha adelante, nuevamente pasa al primer lugar, segundo el palanqueño, tercero Rostro Simpático, cuarto Zaférica, quinto Iraia, sexto muy ruda, séptimo Maestro Neto, octavo por fuera, Yifa, noveno Quebrada Seca, 200 metros finales, Rostro Simpático en el primer lugar, segundo Zaférica está a corta distancia, 7-0 Maestro Neto, cuarto Iraia, quinto marcha adelante, a corta distancia Zaférica mantiene cabeza de ventaja, Rostro Simpático en pareja, Zaférica pasa al primer lugar, y gana Zaférica, Rostro Simpático, tercero Maestro Neto, cuarto Iraia, en el quinto queda marcha adelante, después viene muy ruda, Quebrada Seca, foto velada el palanqueño, Amado, en la última ubicación, Yifa. Gracias. Un cuerpo, segundo marcha adelante, tercero muy ruda, cuarto en el cuarto lugar queda Rostro Simpático, quinto por fuera, Yifa, sexta por el lado interior, Iraia, pasaron los 400, marcha adelante, nuevamente pasa al primer lugar, segundo el palanqueño, tercero Rostro Simpático, cuarto Zaférica, quinto Iraia, sexto muy ruda, séptimo Maestro Neto, octavo por fuera, Yifa, noveno Quebrada Seca, 200 metros finales, Rostro Simpático en el primer lugar, segundo Zaférica está a corta distancia, tercero Maestro Neto, cuarto Iraia, quinto marcha adelante, a corta distancia Zaférica, mantiene cabeza y ventaja Rostro Simpático, en pareja Zaférica pasa al primer lugar y gana Zaférica, Rostro Simpático, tercero Maestro Neto, cuarto Iraia, en el quinto queda marcha adelante, después viene muy ruda, Quebrada Seca, foto velada el palanqueño, Amado, en la última ubicación, Yifa.